Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros, tengan todos ustedes y bienvenidos a su canal Trucks & Boots ATS y ETS Games Y en esta ocasión les traigo este bonito camión Pride Liner En color azul Con una configuración en su chasis de doble eje trasero Y un motor Caterpillar de 650 caballos de vapor Un camión bastante, bastante bonito 100% americano Y de los cuales podemos ver unos cuantos en las carreteras de nuestro país Un camión muy potente, muy duradero Y tiene una línea bastante bonita Bueno, nos encontramos en la ciudad de Colorado Springs Para realizar una carga De la compañía NAMIC De maquinaria pesada Para lo mismo traemos nuestro chasis especializado y extra largo Para darle estabilidad a la carga que llevaremos Así es que, sin más De momento, comenzamos Así es compañeros Esperamos a que suba la plumilla Procedemos A ingresar Al área de recepción De esta compañía Que requiere el servicio de carga Como pueden ver Está allá en frente El área de recepción Que nos indicará Donde se encuentra la mercancía Así como el destino Y el peso Correcto Entrar Usar tu propio remolque Como verán Nos encontramos en la ciudad de Rock Springs Wyoming Y nos dirigimos a la ciudad de Provo En Utah Transportaremos un excavador Volvo Con una distancia de trayecto De 308 kilómetros Y una duración de recorrido De tres horas y media Y transportaremos una casa Un peso de 45 mil libras Cerca de unas 43, 42 toneladas compañeros Aceptamos el trabajo Y procedemos con nuestra cámara 2 Para facilitarnos Las maniobras de Carga En el área indicada Por la compañía Procedemos A acomodar nuestro camión Lo más Derecho posible Para que Se faciliten las maniobras De la mercancía Vamos Ahí vamos Correcto Así es que Procedemos a Apagar nuestro motor Y se inicia La carga de la mercancía Una vez cargada la mercancía Procedemos a revisar Y como pueden ver Es un excavador Extremadamente pesado El que transportaremos En el viaje de hoy Así es que Sin más Procedemos a Encender con Nuestro camión Y proceder con nuestro viaje Así es compañeros Seguimos nuevamente En Norteamérica Realizando Este viaje Para la compañía NAMIC En este bonito camión Freightliner FL Clásico Que cuenta con un motor De 650 caballos De vapor Motor muy potente Con la suficiente fuerza Para remolcar La maquinaria Que llevamos Accedemos a Prender nuestro GPS Para no perdernos Y procedemos a Salir De la Compañía Ya que Nos espera un recorrido De tres horas y media Como podrán observar Compañeros Los acabados De este camión En su interior Son de Madera Acabados en madera Con gris Muy oscuro Bastante oscuro Que a mi me hubiera gustado Un poquito más clarito El gris Ya que La combinación Con el gris Claro Es bastante Bastante bonita Pero en esta ocasión Lo traemos En Acabados con gris Oscuro Como pueden observar Su camarote Bastante amplio Su pantalla Su horno de microondas Para cuando Son los viajes Extralargos Tener Donde pasar la noche Y poder comer Cenar O desayunar Y como Como verán Hoy Firulais No nos pudo Acompañar Así es que En su ausencia El alien Viene haciéndonos Compañía El día de hoy Esperemos Que no nos quiera Secuestrar Ese alien Y nos quiera Llevar a su planeta Así es Compañeros Se sentó Un poquito En la subida Pero Ahí va Jalando Bastante bien Bastante bien Nuestro Freiliner FL Clásico Camión Bastante bonito Muy cotizado En las carreteras Y muy visto En las carreteras Norteamericanas Ya que a pesar De ser un modelo Antiguo Aún se sigue Viendo Demasiado En las carreteras Norteamericanas Transportando Diversas Diversos Tipos De cargas Así como La configuración Que traemos Ahorita Nosotros Para la carga De Mercancías Pesadas Nos acercamos A un entronque Así es que Disminuimos Nuestra Velocidad Damos Que no venga Carro Por acá Que no venga Carro Por acá Y Damos Vuelta Ya que Necesitamos Abrirnos Bastantito Para poder Girar Y no dañar Nuestro remolque Así es compañeros Seguimos En una zona Bastante Árida De los Estados Unidos Ya que El estado De Wyoming Que colina Con el estado De Utah Son áreas Son áreas Bastante Bastante Áridas Y muy Caluros Veamos Veamos Que no venga Carro Por acá Y por acá Y por acá Y procedemos A dar vuelta Y girar Y girar a la derecha Para tomar Para tomar La autopista Veamos que no venga Carro No viene Y nos Imparporamos Carro procedemos a tomar unas tomas aéreas de nuestro bonito camión como pueden ver extra largo así es compañeros el día de hoy Firulais no quiso levantarse para acompañarme a este viaje ese Firulais dijo no, la última vez me hiciste enojar mucho así es que ahora no te acompaño pues ni modo, en ausencia de Firulais tuvimos que recorrer al alien para que nos acompañara en este viaje y no se nos hiciera tan tedioso el recorrido como pueden ver allí de la parte derecha viene este alien observando y también vigilando que no nos excedamos de los límites de velocidad y también cuidando que no golpeemos otro vehículo choque compañeros, disminuimos velocidad y como pueden ver nuestro camión como nos agarró en subida se nos dificultó el arrancar en esa subida ya que tuvimos que detenernos a causa de ese accidente pero continuamos compañeros todo bien y seguimos adelante como pueden ver parece que la noche nos va a alcanzar en casi llegando a nuestro destino ya que son las seis cincuenta y cinco así es que procederemos a encender nuestras luces y y y y y y Gracias por ver el video. 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 E ingresar a la zona de pesaje. Gracias por ver el video. A excepción de la subida anterior. Nos incorporamos nuevamente a la autopista. Y seguimos con nuestro recorrido. Como pueden observar, y como les comentaba, nos ha alcanzado la... El atardecer y la noche. ¡Vamos! Nos resta un recorrido, compañero, todavía de una hora con 17 minutos aproximadamente... ...en que lleguemos a nuestro destino. Este mod, compañeros, es gratuito. Le funciona absolutamente todo, como pueden ver... ...luces, espejos, intermitentes, luces de reversa... ...trabaja perfectamente bien. Es gratuito. Y como es de costumbre, ya les estaré dejando en la descripción de este video... ...los links actualizados para que puedan descargarlo... ...e instalarlo en su juego de ATS. En lo personal, este mod, desde que salió... ...me ha gustado mucho siempre... ...que he cambiado de versión de ATS. Lo he descargado y lo he instalado porque va cambiando la versión... ...y van actualizando también la versión del mod. Y como pueden ver ahorita... ...esta versión es la última... ...que se ha actualizado este mod... ...precisamente para la versión... ...ATS que estamos jugando. Y como pueden ver, trabaja perfectamente bien. No le falla absolutamente nada, compañeros. Como pueden ver, trae sus luces arriba de la cabina... ...las cuales alumbran perfectamente bien. ...y si miramos velocidad... ...porque esta bajada es muy pronunciada... ...y no queremos voltearnos. Si no, el alien nos va... ...a abducir... ...o a secuestrar. Si, nos pasamos de listos y... ...excedemos el límite de velocidad. A ver si en esa semana, compañeros... ...puedo ya subir... ...la manera en que... ...pueden ustedes... ...descargar... ...e instalar sus mods... ...en sus juegos de ATS. Para que... ...no tengan absolutamente ningún problema... ...a la hora de descargar... ...e instalar... ...los juegos que... ...les recomiendo... ...en nuestros videos. Para los que tengan... ...versiones... ...originales... ...o versiones... ...educativas... ...de nuestro juego... ...puedan descargarlo... ...e instalarlo... ...con toda confianza... ...y sin ningún problema... ...ya que el mod... ...jala perfectamente bien. Como les digo... ...no le falla absolutamente nada. Aunque creo que la versión... ...dice 1.40... ...en esta versión 1.41... ...jala perfectamente bien. Así es compañeros... ...casi a punto de llegar... ...a cerca de 24 minutos de... ...llegar a nuestro destino... ...y haber cumplido con la misión... ...de transportar... ...la excavadora... ...que vamos remolcando... ...con nuestro poderosísimo... ...Frightliner... ...Classic... ...FLD. ...Junadyr... ...com Jasper... ...Cristo... Como pueden vislumbrar en el GPS compañeros, ya se puede apreciar la compañía en donde entregaremos nuestro cargamento. Nos aseguramos que no venga carro. Perfecto. Proseguimos. Buen recorrido, bastante agradable, disfrutando del atardecer en el juego, bastante, bastante agradable. Aquí a la izquierda está la compañía donde vamos a entregar la mercancía. Así es que procedemos a girar hacia la derecha. Correcto. Acanzamos a entrar muy bien, ya que como traemos remolque extra largo, necesitamos abrirnos bastante. Correcto. ¿Dónde te lo dejo? Procedemos a acomodar nuestro camión en el área marcada para la descarga de la mercancía. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Correcto. Correcto. Hemos llegado compañeros. Así es que, como les decía, miren, las luces intermitentes, estroboscópicos y todo le funciona perfectamente bien a nuestra camión. Las luces auxiliares, luces de cabina, trabajan a la perfección. Para quien guste descargar este mod, en la descripción del video encontrarán los links. Y es que procedemos a apagar nuestras luces, nuestro motor y procedemos a entregar la mercancía. Correcto. Excelente. Muy bien compañeros, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que haya sido de su agrado y hayan disfrutado de este bonito y agradable camión. Que en su conducción es muy segura y el mod trabaja perfectamente bien para aquel que lo quiera descargar. Y hoy no vino Firulais, no quiso acompañarme, pero en lugar de él nos trajimos a este acompañante nuevo. Que también a veces se presta y se enoja cuando nos excedemos de los límites de velocidad. Bueno, sin más por el momento les mando un gran abrazo, un fuerte saludo y en especial a los suscriptores que me han sido fieles hasta este video. Bien, sin más por el momento me despido de ustedes y recuerden suscribirse, compartir, dar like y comentar. Bien, recuerden hacer el bien sin mirar a quien. Adiós.